Hola, ¿cómo están? Soy José Armijos, actualmente trabajo para la FAO de Ecuador, coordinando el proyecto Bromasonía. Me siento muy contento de haber participado en el curso de monitoreo de bosques y tierras para la acción climática a través de la plataforma Cepal. Para mí el curso ha sido muy dinámico, el hecho de integrar los documentos para la revisión de una mejor comprensión de manera conjunta con los videos, ha permitido que podamos revisar cuantas veces sea necesario para que los conceptos queden totalmente claros. Debo recalcar además que el nivel de los expertos en cuanto a conocimientos ha sido totalmente excepcional. Ahora mismo en Ecuador nos encontramos apoyando al país en la construcción de una metodología para estimar la degradación forestal. Considero que la plataforma es una herramienta sumamente importante en la consecución de estos objetivos. La plataforma permite utilizar y procesar fácilmente imágenes satelitales de alta resolución y además también se permite la generación de mosaicos de manera automatizada en mucho menor tiempo que en la generación de estos mismos mosaicos de manera manual. Invito a quienes trabajan en la gestión de la información geográfica para monitoreo de los bosques a que sean parte de este curso de capacitación totalmente gratuito. Estoy seguro que la información generada será esencial para la presentación de informes y la toma de decisiones fundamentales. Invito a quienes todavía no han podido registrarse y seguir el curso a que participen del mismo, que conozcan justamente cuáles son las herramientas necesarias para gestionar los bosques, conservar los bosques y para tener un monitoreo de manera continua de nuestros bosques y recursos naturales.